sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la gamete soy pittorite y estamos en un nuevo vídeo de avisar de hoy mi gente les traigo el showcase de king threason si quieren más vídeos de este gran juego me lo pueden dejar saber con un like y suscríbete no está para no perderte este tipo de contenido un saludo a hatha y chisui que se vienen a ganar conmigo así que bueno empecemos con el showcase i give in to the lesser fight my body aches to be satisfied my weakness comes and goes my weakness comes and goes i'm reaching out for the easy high please fortify this strength of mine my weakness comes and goes my weakness comes and goes oh Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado. Si quieres ver el video de este gran juego. Que es Avisar Reday. Me lo pueden dejar saber con un like. Y bueno. Esto se pusieron a matarse ahí. Así que con esto. Yo me despido. Abajo en la descripción. Dejo mi Discord. Para que te puedas unir. Por donde estoy más activo. Y aviso cuando voy a grabar. Así que con esto. Yo me despido. Un saludo. Y eso es lo que. Y además hay videos.